Este ternero ha nacido hace 10 minutos, no lo hemos visto por muy poco, pero sí vamos a ser testigos de lo que necesita ahora. Es importante frotarles así la espalda porque, ¿lo veis? Los estimula. A ver si lo podemos llevar. A una cama seca para empezar. Aquí que esté al sol y en un sitio más seco porque siempre en la zona donde paren, pues mirad cómo lo ponen súper húmedo, porque claro, al romper aguas, la cantidad de aguas que hay. Ahora ya lo tenemos aquí al sol, en un sitio seco y quedará a esperar a que él coja fuerzas y empiece a testar. Ahora en invierno tiene que ser lo antes posible para que así ellos pues cojan energía, calor y fuerza. Mirad, esta que hay ahí, esta nació ayer. Ya habéis visto que nació, ahora es de un pelaje diferente. ¿De qué raza crees que es? Marrón y blanco, ¿no será flebí? No, pues esa es, al igual que estos son blanco, azul, belga, pues ese es un tipo de toro que es rojo, belga. Son toros como los azul belga, lo único que en vez de tener las manchas negras, pues las tienen rojas. Sí, la carita es súper bonita. Ahora llevábamos una tandada que nos han nacido ocho hembras de golpe. Y por lo visto, pues hoy se ha roto la racha y vuelven la racha de los machos. Ahora voy a desinfectarle el ombligo. Como siempre hemos dicho, lo que nunca habíamos tenido, no, la oportunidad de encontrar un ternero, pues así, recién nacido. Entonces es muy importante desinfectárselo, nada más nacer, porque cuanto más tiempo pasa, no, pues más está en contacto, pues eso, pues con la paja, con el estiércol. Y entonces, pues esto es muy importante. Y como veis, también veis ella que sigue haciendo fuerzas después del parto, cuando pasa ya un tiempo, pues es el instinto, ¿no? Que la placenta dentro de ella ya les empieza a molestar y entonces, mediante, como veis que empuja, mediante contracciones, pues poco a poco irá saliendo y la expulsará. Algo que a ti te da gusto ver. Cuando sale entera, pues claro, el problema es cuando hay retención, ¿no? Entonces ya pues es más complicado, pero cuando va todo bien y sale la placenta completamente, pues sí, da gusto verla. Cosas de veterinaria. Y una anotación importante, el jabón para lubricar un parto no puede ser cualquiera. No, no, no vale cualquier lavavajillas. Hay que utilizar del potente, porque me acuerdo que una vez compré ahí del ultra, ¿no? El más potente y lavavajillas normal. Y yo pues con prisas y también, pues lo vi más barato, digo, pues voy a coger del normal. La cuestión que nos vinimos a hacer un parto y mi padre ya se empezó a dar cuenta y nada, teníamos que poner jabón, jabón, jabón y no lubricaba nada. Entonces mi padre ya empezó, ¿qué compras estas porquerías? Tienes que traer del bueno, del ultra. Y sí, sí, es verdad, ¿eh? Porque no todos los jabones, pues lubrican igual ni hacen el mismo efecto. Parece una tontería, pero de poner un jabón que lubrique bien a uno que no haga nada hace mucho, porque en el canal del parto no os podéis imaginar la presión que hay. Y el problema es que cuando está el ternero dentro, pues tú sí que puedes lubricar todo el canal, la cabeza del ternero, pero en el momento que ya está la cabeza afuera, ahí no tienes opción a poner jabón. No entra ni un beñique. No, y entonces claro, esa fricción y todo eso tan seco, si se pudiera poner jabón en el momento que está la cabeza afuera, pues sería todo más sencillo que Jimba. Entonces ahora los vamos a dejar solos un rato, que se reconozcan el vículo, que el ternero coja fuerzas, que la vaca pues también descanse un poco y veremos. Vamos a ver, porque en todos estos partos me he encontrado que estos azul belga han nacido un poco tontetes, que no ha habido manera de que quisieran tetas solos. He tenido que ayudar pues al 90%, entonces a ver este cómo se nos comporta. Si teta él solo, la verdad es que Jimba tiene las tetas aparentemente bien para cogerlas, lo que no tiene mucha leche. Veremos. Cada parto es diferente. Luego volveremos y veremos a ver si Jimba ha tirado la placenta y si el pequeño ya ha cogido fuerzas y a ver cómo se amamanta. Pues eso, lo averiguaremos mañana.